Tengo 25 años y vengo de un pueblito llamado Hattiesburg, en el estado de Mississippi. En Hattiesburg hay muchísimas, muchísimas vacas. ¿Tú estás casada, verdad? Este... ¿O no? Omitiré mi respuesta para no espantar el ganado. Anda, anda peleada, anda peleada. No, estás peleada. Estoy casada. Qué bueno, qué bueno. ¿Hay un problema, falla, hay una falla técnica ahí o qué? Eh, sí. Ah, no, no, sí estoy casada. Estoy felizmente casada. No, hombre, ya. Dios santo. Yo comencé en una aplicación llamada Smule, en donde yo subía mis pistas para que otras personas se unieran a cantar conmigo. Pero resulta que en esa aplicación conocí a una persona que hoy en día es mi esposo. Ya tengo dos años de casada. Tú conociste a tu marido por Smule. La pregunta del millón, la pregunta cara. ¿Sigues haciendo duetos ahí? Sí. Mmm, no, no, no. Oye, ¿ya vives con él o síguela en Tijuana? No, ya, ya se vino para acá, pero está ahora en otro estado, lo mandé. Ah, no, sí traes un dedo. O sea, me lo traes un dedo. Hay algo raro, hay algo raro. Mejor no pregunto más, ¿no? Sí, te voy a decir la verdad. Me retiro mejor, ¿verdad? Mejor vamos a ir a cantar porque traes un cochinero. Básicamente traes un cochinero. ¿Qué más? Lo mandaste. Ya mejor, ¿tienes talento? Talento lo traes. Traes un cochinero, traes un cochinero, ¿verdad? No llega el olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida. Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, ya he quedado en cero. No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo, mientras yo me muero. Cuando uno se acostumbra a esas aplicaciones, como que te concentras en querer cantar bien. Pero la interpretación te me pierdes. Imagínate que lo necesitas olvidar. No llega el olvido, se está haciendo tonto. O sea, más interpretado, está como adentro de la voz. Es que estoy súper nerviosa. Yo, la mera verdad, pienso que no le dices nada de interés a la canción. Si no me gana como público, pues entonces hay una falla ahí. Pero sí, te voy a dar el pase, porque siento que... Muchas gracias. Mira la voz, nomás que hay que arreglar esos puntos. Mira, Fabi, te voy a decir la verdad, hija. Tu más interesante, tu historia de amor, que no sabemos por qué aquel está allá y estaba acá, y no sabemos, que la interpretación que tuve. Te voy a dar el pase, pero te voy a adelantar desde ahorita. Vas a tronar como Ejoti, si vienes cantando igual. Ejoti, así es Ejoti. Se los provee. Ejoti no, Ejote. Ok, te vas con tres pasis y... Muchísimas gracias. Oye, pero antes de que se vaya, me quedé con una duda. ¿Cuál duda? ¿Cómo se manda a un esposo a otro estado a vivir? Sígueme para más consejos de TikTok. Amigos, ¿estás viendo? ¡Fuera! ¡Fuera! Bueno, nos vemos pues, hija. Gracias. Mira, es muy sencillo. Hay una decepción ahí amorosa. Como que lo que era, no, no, no era. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!